Bueno, en realidad el año 70 es el año en que se armaron definitivamente los blobs porque nosotros nos habíamos conocido el verano del año 69 en Isla Negra porque los blobs tocaban ahí, tocaban covers de Rolling Stones, de Animals, en fin, ese tipo de cosas y coincidió que yo fui a veranear a Isla Negra entonces estuvimos tocando juntos todo el verano pero después de eso, yo el primero de enero de 1970 me fui a Francia me fui a Europa, me fui en un barco, en un barco mercante, trabajando en ese barco y volví de Europa alrededor de, debe haber sido en julio más o menos julio, agosto del mismo año, del 70 y ahí me integré definitivamente al grupo Los Blobs y ahí armamos Los Blobs rápidamente y empezamos a ensayar ya habían algunas canciones que habíamos tocado un poco el año 69 entre nosotros, para nosotros y fue ahí ese año en que se armó todo o sea, grabamos en nuestro primer long play antes de diciembre del año 70 y el grupo ya estaba armado, ya estaba formado y tocamos en Piedra Roja justamente en octubre de ese año así que es el nacimiento de Los Blobs en realidad el grupo yo creo que sale a la luz ya con un repertorio y con actuaciones y todo yo diría que en septiembre por ahí del 70 ¿Y en ese año tocaron en algunos de esos lugares como Teatro Marconi o el Teatro Providencia? Ahí se me confunde un poco la cosa puede que sí, es muy probable que sí es muy probable, a mí la verdad es que se me confunden un poco las fechas ya no tengo muy claro, digamos pero tengo entendido que Alfredo Sanyán que era el productor del Marconi que hizo todos estos recitales del Marconi ya estaba haciendo estos ciclos que eran los, no me acuerdo si era los sábados o domingos en la mañana era un horario en la mañana era una cosa muy curiosa pero eran otros tiempos en ese sentido era muy distinto porque yo me acuerdo que era muy raro que nos quedáramos conversando hasta las 2, 3 de la mañana había una cosa distinta había una cosa como más yo creo que nos acostábamos más temprano y creo que después de las 12 todos dábamos el día un poco como por terminado no como ahora que ahora es 6, 7 de la mañana eso era muy excepcional en ese tiempo para el año nuevo uno se acostaba a las 6 de la mañana pero era muy raro en ese año ¿tú notaste o sentiste como una efervescencia se dice de la juventud en Chile que había como una energía sí, sí esa energía venía de antes venía ya como acumulándose era como una olla de presión yo diría que desde el 67, 68 había lugares donde nos juntábamos la gente joven por ejemplo en Coppelia y en Lyon con Providencia era un lugar emblemático era un lugar donde nos juntábamos todos y en ese tiempo llegaba la policía por nada no habíamos hecho nada sencillamente éramos demasiados nada más y entonces llegaba la policía y nos tiraba agua o una vez llegaron los tipos de los cadetes de la escuela militar a cortarle el pelo a todos era bien fuerte era bien o sea uno uno se sentía digamos como una una represión muy fuerte hacia cualquier cosa que fuera distinta o que se saliera del canon digamos muy tan tan formal sobre todo de países como Chile que es un país tremendamente formal así es así es y la prensa digamos siempre con denostando digamos y en forma como muy peyorativa e incluso muy insolente muy grosera a todo lo que fuera lo que fuera hippie o lo que fuera no sé tuviera que ver con con qué sé yo un festival al aire libre o un al mínimo problema digamos lo transformaban esto en una bola de nieve enorme como si que hubiera sido una poco menos que una matanza y y entonces a los jaibas los hicieron también los jodieron muchos siempre los molestaron en la prensa no porque estaban todos porque vivían juntos porque vivían en comunidad te fijas y y con titulares bastante groseros no era una prensa muy muy grosera muy grosera y muy prepotente no muy prepotente pero ustedes también vivieron en la manchufela sí pero lo que pasa que nosotros no teníamos en ese tiempo como la figuración tan 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 grande de los jaibas los jaibas eran como un poquito como emblemáticos se puede decir de lo que estaba sucediendo en ese momento entonces ellos estaban mucho más expuestos mediáticamente a nosotros más bien no no y nosotros tampoco nunca hicimos mucha prensa nunca fuimos muy muy no nos interesaba mayormente estábamos además en un trabajo que nos ocupaba tanto tiempo entre el grupo y el Arica que la verdad es que no teníamos tiempo como para andar preocupados digamos mucho de de ir a los diarios de esto del otro nosotros teníamos ante lo que se lo que se enunciaba digamos públicamente que era en ese tiempo me acuerdo en el tiempo de la unidad popular era como la llegada del hombre nuevo no sé si me entiendes era como es el slogan un poco político que había en ese tiempo nosotros entre nosotros siempre comentábamos que no iba a haber ningún hombre nuevo si es que no cambiábamos cada uno de nosotros porque no se puede cambiar cuando tú pretendes cambiar masivamente la sociedad la única forma que tienes de cambiarla es con una dictadura pero hay que cambiarla desde adentro y nosotros teníamos ese convencimiento entonces obviamente que eso no era políticamente no era muy correcto e incluso había mucha gente que estaba un poco en contra de nosotros en ese sentido En cuanto al festival ¿el festival les ayudó un poco a los blogs en términos de visibilidad o les dañó más bien porque el festival tenía muy mala fama o no tenía importancia en cualquiera? Yo creo que la actuación nuestra pasó como decimos acá en Chile pasó piola yo creo que nadie se alcanzó a dar cuenta porque tuvimos tan poco rato habían tantos problemas mientras estábamos ahí porque los equipos sonaban horribles porque tuvimos todo el rato tratando de hacer sonar algo me acuerdo ya y y más encima en algún momento llegó un tipo que estaba totalmente fuera de sí y dijimos un loco ¿no? y y entonces ahí dijo que se había tomado nueve anfetaminas entonces nosotros empezamos a había un helado que se llamaba cremino que era como de leche y empezamos a meterle helado de leche por la boca digamos como para tratar de disolverle un poco no servía para nada a esa altura pero yo me acuerdo que había todas estas situaciones que eran totalmente ajenas te fijas a la música misma me acuerdo cuando vi cómo llegaba la corriente por ejemplo y que era un cable de lámpara era no podía creerlo y y la ampolleta famosa ¿no? una ampolleta que era el 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 foco entonces la verdad es que no sé fíjate que no sé ni siquiera si aparecimos en la prensa si hubieron comentarios de nuestra participación en la prensa porque como te digo llegó un momento en que dijimos aquí no hay nada que hacer o sea esto suena horrible no nos escuchamos ni siquiera nosotros bien vámonos y hicimos dos tres canciones y nos fuimos metimos todo una citroneta que en ese tiempo te acuerdas de las citronetas que está citroen claro y metimos todo adentro y nos fuimos y nos fuimos y y y y esa noche cuando se subieron al escenario ¿de dónde sacaron creminos en la noche? alguien llegó con siempre hay alguien que ven de lado en 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 todas partes hay un señor que anda con una cajita no sé de dónde salió el cremino no sé de dónde salió lo que sí yo me acuerdo que eran dos entonces le dábamos y le dábamos el tipo estaba con con los ojos así fuera y vuelto loco y incluso no sé si después se lo llevó una ambulancia no sé no sé no estoy seguro estuvimos muy poco rato muy poco rato yo de hecho no me enteré ahora de que Víctor Rivera por ejemplo y Eugenio Guzmán habían tocado en el festival me enteré por la foto sabía que los jaibas habían tocado pero nada más no ¿te acuerdas cómo llegaron al festival? ¿en camionetas? en esta en esta citroneta que teníamos nosotros y seguramente en otro auto más porque no cabíamos pero era una citroneta con con furgón que tenía atrás para carga entonces todos los equipos los acarregábamos siempre en esa en ese auto y el resto tiene que haber venido en algún auto no sé quién digamos generalmente teníamos a nuestra disposición de repente no sé mi mamá me prestaba el auto a mí la citroneta me la prestaban a mí también y todos teníamos un poco acceso digamos a autos que nos prestaban los papás en el fondo los padres en ese tiempo ¿y te acuerdas cómo se enteraron del festival? ¿fue así por la boca o alguien uno de los organizadores vinieron a no tengo recuerdo pero lo más probable es que claro nos hayan invitado o sea que tenemos que haber tenido alguna reunión con los organizadores en algún momento sí ahora en cuanto a si tocamos si nos pagaron o no nos pagaron o si tocamos gratis tampoco me acuerdo no sé en ese tiempo era muy muy romántico todo ¿no? o sea era muy romántico entonces no me extraña que hayamos tocado just for fun como dicen ustedes ¿no? lo que lo que lo que sí por ejemplo a mí me impresionó y yo creo que nos impresionó a todos fue que cuando nosotros estuvimos ahí si bien la cosa estaba bastante desordenada y toda la cosa en el escenario sobre todo los problemas que habían de voltaje qué sé yo pero no había ningún estaba todo como tranquilo el público muy tranquilo todo y después nosotros nos fuimos y después empezamos a leer los diarios y los diarios ponían como si hubiera sido no sé una masacre el festival ¿no? o sea un desastre un porque que habían habido violaciones que habían que la gente tiraba las botellas para arriba y caían en la cabeza de los demás que había sido digamos una y bueno nosotros sabíamos cómo actuaban los diarios digamos en ese tiempo de forma muy muy maliciosa así que filtramos un poco la cosa pero no dejó de choquearnos de darnos cuenta en el tipo de sociedad que estábamos viviendo ¿no? pero eso era era una tendencia en ese tiempo era una tendencia de la prensa de siempre de no estar digamos y y hacer pedazos todo lo que fuera de la gente joven en general ¿no? había había mucha oposición mucha mucha oposición entre la entre la juventud y la y la sociedad chilena digamos era muy fuerte era muy fuerte después años en los siguientes años con los blobs que compartimos escenario con los jaivas muchas veces y siempre aunque estuviera todo tranquilo no pasara nada estaba todo todo el público escuchando música obviamente que de pie a veces y qué sé yo va pero siempre llegaron llegaron los pacos siempre siempre a joder ¿no? o a a tomar detenidos o a qué sé yo a meterse donde no no debían tampoco meterse se metían a los camarines se metían a todas partes era un tiempo bien bien duro en ese sentido bien de mucho enfrentamiento como te digo ¿no? siendo que nosotros no 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 nunca recurrimos a la violencia jamás ¿te fijas? pero aún así a nosotros se nos se nos violentaba mucho por la prensa por la prensa y y porque porque siempre llegaban los carabineros ¿a qué? no sabíamos no había pasado nada y llegaban los tipos y empezaban también a te fijas como a a enojar a la gente te fijas y la gente se empezaba les empezaban a gritar cosas entonces pum los tipos se llegaban presos a qué sé yo a cinco o seis ¿no? pero siempre terminaba como en ese tipo de drama los recitales y todo y después venían los comentarios al otro día de la prensa que que generalmente eran también bastante negativos tal cual tal cual mercurio ponía como hippies degenerados que se yo no sé qué y y el clarín que era del partido comunista bueno ya mejor ni decir digamos la cantidad de garabatos que nos echaban ¿no? y garabatos o sea groserías digamos así que vivíamos un poco entre estos dos fuegos ¿no? y en ese sentido creo que que tuvimos mucha fe en lo que hacíamos porque no era fácil no era para nada fácil yo me acuerdo que el único apoyo que uno tenía digamos de de gente adulta eran mis padres y uno que otro personaje por ahí que eran gente más liberal te fijas más pero eran muy muy poca gente muy poca gente ahora cuéntame un poco he oído un poco de la historia creo que es de ustedes el día del golpe porque no sé quién me contó lo leí en alguna parte que estaba viviendo en la manchufela que estaba al lado de la de la de la oficina central de donde manejaban el golpe de telecomunicaciones bueno sí nosotros estábamos viviendo en Peñalolén muy cerca del regimiento de telecomunicaciones que fue desde donde Pinochet dirigió el golpe y por lo tanto obviamente que éramos sospechosos número uno en ese sentido porque éramos además éramos una comunidad vivíamos en comunidad y por lo tanto también era pero largo qué sé yo hippie música todo mal ¿no? y y nos allanaron varias veces o sea venían los militares y se metían a la casa y se robaron se robaron cosas en general pero menos mal que nunca le hicieron daño a nadie el hecho de que no tuviéramos digamos una cosa política digamos confrontacional por lo menos digamos salvó salvó a la gente de la comunidad porque también hay que pensar que entre nosotros habían niños también que estaban ahí te fijas habían matrimonios habían parejas habían niños chicos niños de 7 de 12 años en fin pero menos mal que en ese sentido digamos fuera de robarse algunas cosas que siempre se robaban algo de las piezas no pasó a mayores pero igual finalmente tuvimos que salir de ahí porque era era insoportable ¿no? salir de del barrio de dejar esa casa en el fondo esa casa la dejamos ¿y cómo y cuándo se disolvió los blobs? ¿y por qué? no los blobs se disolvieron antes un poco antes en julio del 73 dos meses dos meses antes del golpe pero fue una disolución en realidad por el problema económico el grupo sencillamente no estaba dando no no había un había un bueno un problema ya muy agudo de recursos también en Chile con una inflación muy alta con un dólar muy caro para nosotros nosotros muchas de las cosas que usábamos por ejemplo los equipos las guitarras todas esas cosas había que pagarlas en dólares pero llegó un momento en que no sé para nosotros pagar un juego de cuerdas era como hoy día comprarse no sé algo muy caro no sé si me entiendo como era como comprarse un par de jeans comprar un juego de cuerdas ¿te fijas? entonces llegó un momento en que ya no 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 teníamos plata habíamos estado en Buenos Aires donde grabamos la locomotora pero en Buenos Aires no habíamos sido capaces de de juntar plata tampoco así que cuando volvimos a Chile de ese viaje ya el grupo empezó a y ahí vinieron los primeros planes digamos que empezaron Sergio en el caso de Sergio en el caso de Juan ya empezaron en ese tiempo me acuerdo a pensar en salir de Chile en irse de acá y otro integrante nuestro también en ese tiempo Juan Carlos Villegas que fue el tecladista en la locomotora también empezó a a ver ya la posibilidad de salir de Chile y se fue a vivir a España ¿no? no exiliado sino que en forma voluntaria ¿no? porque ya sencillamente aquí ya no sé era un una sensación así como el último apaga la luz ¿no? y nosotros sabíamos sabíamos olíamos que algo grave iba a suceder algo muy grave o sea algo muy fuerte porque no podía seguir como sociedad era imposible que siguiera digamos con ese con ese nivel de de polaridad digamos de enfrentamiento tan fuerte sí además que estaba como muy ideologizado también el país te fijas entonces muy polarizado muy polarizado o sea por un lado digamos una izquierda muy dura ¿no? y por otro lado la derecha endureciéndose también muy fuerte entonces ya era como como nazismo contra comunismo era ¿me entiendes? o sea ya los extremos estaban pero en el tope en el límite y y eso se sentía se sentía ahora sí si estaban lo suficientemente dormidos como para no darte cuenta bueno no sé pero no era no era el caso nuestro nosotros hace rato ya que lo estábamos estábamos pispando que la cosa iba a ser iba a ser difícil y iba a venir un remesón muy grande para un lado para el otro no sabíamos para qué lado pero para uno de los dos iba a ser ese festival sigue en el psique chileno o santiagueño y y y ¿por qué? ¿por qué tiene esa significancia? ¿quién cómo y quién lo impulsó al futuro después de 40 años que todavía en la calle están hablando de piedra roja? ¿tienes algunos comentarios sobre eso? fíjate que para mí es un misterio ahora claro nadie sabe cuándo está haciendo historia cuando uno está en el presente ¿no es cierto? o alguien está en el presente nadie sabe que a lo mejor eso va a pasar a la historia y yo creo que con piedra roja sencillamente se dio una especie como de fenómeno fenómeno de una especie como de de fidelidad del inconsciente colectivo con esta con este festival en el sentido de que fue como un símbolo se puede decir de una juventud que estaba como tratando de romper esquemas es un símbolo también de la represión de esa época ¿no? es un símbolo de la desinformación de cómo se desinformaba también en ese tiempo ¿no? y yo creo que finalmente la juventud después de ese festival salió como victimizada un poco ¿no? y yo creo que eso produjo como muchas ¿cómo se llama? fidelidades digamos con esta con todo lo que pasó ahí se transformó un poco en un símbolo ¿no? por toda la prensa también o sea toda la prensa negativa que yo diría que es el único festival de este tipo que tuvo tanta prensa hubieron otros más grandes incluso pero no tenían jamás la prensa que tuvo piedra roja así que puede que vaya por ahí que ahí se armó el mito el primer festival de ese tipo que era gratis que estaba ahí metido en el monte y que rayó personas de todos niveles socioeconómicos ese punto es muy importante lo que tú estás diciendo porque fue como nuestro Woodstock y Woodstock estaba muy presente en ese momento muy presente y Woodstock fue a lo mejor hoy día nadie se da cuenta y todo pero yo creo que para todos fue muy importante porque Woodstock tuvo una una virtud que que nadie nadie esperaba que era que se reunieron 500 mil personas y no hubo ningún problema mayor digamos o sea todo lo contrario fueron días digamos de mucha tranquilidad de mucha paz de mucho compartir de mucho pasarlo bien y eso fue un precedente enorme y yo creo que Pedra Rojas fue como nuestra oportunidad se puede decir y bueno fue capitalizada de alguna forma por los medios de comunicación y que lo hicieron pedazos nomás pero solamente lo negativo muchas gracias gracias a ti gracias 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 Gracias.